En Historias con Futuro, creemos que la educación se potencia con investigación. Por eso, en el próximo capítulo conoceremos las investigaciones que lleva a cabo el Doctorado Interinstitucional en Educación. La manera en que nosotros diseñamos el doctorado está directamente relacionado con que los estudiantes que apliquen, que aspiren a él, entren directamente a un grupo de investigación. De acuerdo con nuestra experiencia, lo que realmente lo forma uno es el proceso de investigación. Historias con Futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Viernes 19 de octubre, 9 y 30 pm, Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.